Y nosotros nunca hemos hecho un chotis antes Entonces es la primera vez y no sé muy bien cómo ha salido lo mismo No parece un chotis, no Es el problema que tiene Pero pensábamos hacer un chotis y es una canción que yo quería hacer de homenaje a ti ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Es una broma! Entonces vamos a ponerte, se llama La Pique Ah, bueno, me mueva muy bien porque no la he atorado Es que yo me acuerdo que un día decías Estabas contando la vez aquella que te habían detenido Y te pusiste a hablar con el campesino y decía Peque, pues si me tenías que haber llamado a mí Me había presentado allí con una abriga Y claro, no me acordé, digo La Pique Entonces, por eso se llama La Pique Es un chotis republicano que se llama La Pique ¡Muy bien! Muy agradecido A ver si te gusta, pero discúlpanos Porque no me has hecho ningún cacho, tío ¿Cómo que disculpad? Lo que se hace es sentarme para oírlo La Pique es castigar Que como las pistillas Y más combativa Que aquel panchovilla Pero está tan llena De fuerza y pasión Que puño en arco exige la revolución Carmen vital Carmen despierta Carmen te mira Y es como una puerta abierta Carmen valor Carmen arrojo Veo la vida cuando pasa por tus ojos En publicana Por dentro y por fuera Y en pedir justicia Y en pedir justicia Siempre la primera La podéis ver Con sus gafas de sol Casi tan grandes como lo es su corazón Carmen vital Carmen despierta Carmen te mira Y es como una puerta abierta Carmen valor Carmen arrojo Veo la vida cuando pasa por tus ojos Aunque a veces cantas Soy el himno de friego Y la joven guardia Sueles cantar luego Me gusta la jota La jota es de un Cuando me aclamas Yo quiero ser como tú Carmen vital Carmen despierta Carmen te mira Y es como una puerta abierta Carmen valor Carmen arrojo Carmen arrojo Veo la vida cuando pasa por tus ojos Carmen vital Carmen despierta Carmen te mira Y es como una puerta abierta Carmen arrojo No desesperas De que algún día Por fin llegue la tercera Y es como una puerta abierta Y es como una puerta abierta ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? No sé si es una obra de arte Y ahora tú chico ¿Te tienes que darle? Y me lo pone en mi nombre también Sí, sí, sí Y por Dios, por Dios Que os habéis pasado No hombre, no Es que ya que estábamos Ya que... Ya que... No... No, 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 no.